Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Continuemos. En el día de ayer estuvimos hablando, y la semana estuvimos hablando de Julio César Valentín, que de dónde sacaba recursos y de los candidatos. Te dijeron, te dijeron ya. No, me mandaron una foto, me dice en una foto que usted tiene señor director a mano, en el día de ayer, que los candidatos, ahí está el candidato del ICEI, del PLD que ganó, del PRM que ganó nuestro amigo Domingo Almonte con Julio César Valentín, donde Julio César Valentín le hizo firmar a todos los ganadores de las direcciones distritales y alcaldía un pacto donde ellos se comprometen a hacer una buena gestión, pero oiga bien, rendición de cuenta, unos municipios digitales. Eso está muy bien. O sea, para una verdadera transformación, yo lo veo bien eso. Excelente. Ayer se lo dije al que me mandó las fotos, le dije, yo lo veo bien, se lo voy a pasar en el programa porque nosotros no solamente golpeamos, nosotros también pasamos las informaciones como tiene que ser, pero ese compromiso debió haberlo hecho también el PLD, debe hacerlo fuerza del pueblo, deben hacerlo todos para que se comprometan a hacer unas gestiones positivas a favor de las comunidades. No que usted llegó a un ayuntamiento, se sentó ahí a recoger basura, a poner lámpara y se acabó la vaina. No, llegue a un ayuntamiento a llevar transparencia y modernidad, a instalar cámaras, a darse obras, a pongan a funcionar los policías municipales. Yo estoy de acuerdo con eso de Domingo Almonte, Licea Almedio y Justicia Social. La carta de compromiso. Me sumo a esa carta de compromiso que firmaron. Yo me sumo también. Ojalá no me decepcionen. Como muchos que han firmado carta y compromiso en este país, no han hecho nada. Hay un reguero de alcaldes y políticos en este país. Vamos a esperar el primer año de ellos para sentarnos aquí a aplaudirles lo bien que han hecho. O aplaudimos o golpeamos. Así mismo. Pero felicidades por ese compromiso que asumen. Todos ellos. Todos. Ese gran equipo de Justicia Social y el PRM, Julio César Valentín a la cabeza. Mire, su amigo José García en Nueva York. Está de cumpleaños. Ah, mi tocayo. Tu tocayo, José García. Tocayo, me imagino que es primo. Allí en Manhattan. En Manhattan, Nueva York. Está viendo el programa. Él es un enfermo con este espacio. Felicidades, José García, tocayo. Que Dios te dé salud y larga vida. Larga vida, sobre todo. Déjeme enviarle al señor director unas fotos de unas amistades que conocí esta semana. Ah, pero déjeme aprovechar lo que usted va buscando ahí. Sí. Felicitar a Javi Taveras, Eglisei Almedio, que también está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy. Javi, felicidades. Estuvo de fiesta de cumpleaños la semana pasada. Felipe Taveras, su papá. Celebren juntos larga vida en este aniversario de vida que están celebrando de la semana pasada y esta semana también. Correcto. El señor director tiene la foto. Cuando la tenga lista me avisa para mandarle un saludo especial a esta pareja que me encontré esta semana. Donde un amigo, en los Jardines del Norte, aquí en Santiago, donde estuve compartiendo un chivito. Chivito. Pero un chivito, una cosa exquisita. Un chivo bien guisado, bien sazonado. Un chivo picante, liniero. Y bien acompañado. Pero es un chivito de esos que lo compran entero. No di que dame dos libras de chivo. No, di que dame una barra de chivo. Ahí, dame un bulo de chivo. No, no, nada de eso. Léxido Rivas y Miledy Tejada. Se votaron. Ellos son de Long Island, en la ciudad de Nueva York. Aquí en Santiago estaban donde un buen amigo. Ellos viven aquí en Esperanza. En Mau. En Esperanza Valverde, ahí exactamente. El señor Léxido Rivas y Miledy Tejada. Esos chivos vienen de allá sazonados porque comen orégano. Orégano, pero chivo. Yo como yo te dije que solo compran entero un chivo. David, vengan a comerte un chivito. Y es verdad, era un chivito. Era un chivo. Un chivito no es un chivo. Salí de aquí para allá, mello. Una bandeja de chivos. Sírvete que ya comimos, me dijeron. Sírvete que ya comimos. Y ahí estaba el palón. Una cosa tremenda. Léxido, un abrazo. Gracias. Gracias por siempre estar en síndrome. Que son enfermos con el programa ya. Ay, ay, ay. Que eso fue el detalle. Cuando me escucharon que yo saludé. Ay, 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 ay. Se pararon de donde estaban. No, no, no. Fuera, fuera eso. Ese no estaba invitado. Ese no estaba invitado. Pero, pues, públicalo. Eso no ajena. Hay que entender de malo. Ese no estaba invitado. Ese no estaba invitado. Déjate. Hablando del problema. Tiene línea ahí. Hablando del problema de la cárcel de Rafael. Y lo que sucedió en La Vega. Eso llama poderosamente la atención del gobierno. Y de Miriam Germán, procuradora general de la república. Que esas cárceles de este país. Se le están cayendo encima. Se le están cayendo encima. Los BP, como le dicen, el BPT. Los BPT. Eso no están haciendo nada en la cárcel de modelo. Lo ha asumido. Tú sabes qué, José. El viejo sistema se tragó al nuevo. Y han traído policías. Pero es que ahí. A los BPT que entrenaron bien. Que eso cantaban con un general. La mayoría de ellos se han ido. Porque no les pagaban. Porque le dejaban dos y tres meses sin pagar. Gente que está en la universidad. Gente que necesita. Arrancó y se fue. Bueno, pues, ahí tienen el resultado. Dos muertos en La Vega. Estoy hablando del que mató la mujer. El que luego apareció en una cárcel de extrema seguridad. Oigan esto. Con un funcionazo. En un centro, oiga bien. Modelo llamado como el de La Vega. Aparece muerto. Pero también aparece otro muerto en Santiago. Ese no apareció, José. Ese lo mataron delante de todo el mundo. Fue en el lobby de la cárcel. Pero que eso solo... En el lobby de la cárcel. Es que eso, perdóname. Le dijeron, le dijeron, te llegó tu libertad. Porque fue un entramado que montaron. Entre el grupito, estilo novela, estilo película. Pero con gente de ahí dentro de la cárcel que administra. Para que tú sepas. Le dieron libertad al que lo mató. No. Al que iban a matar, le dijeron, te llegó la libertad. Y le dieron libertad a todo el que estaba ahí para que fuera a ejecutarlo. Salga al lobby. Y dejaron que el otro que lo iba a matar saliera detrás. Y se encontraron en el lobby. Y le dio delante de todo el mundo. Le metió las puñalas. Delante de los BPT, de los administrativos, de todo el mundo. Lo mató ahí delante. Oiga, una cosa terrible. Entonces, ese es el resultado del descalabro que hay en la cárcel. Lamentablemente, supuestamente, que son centros de rehabilitación. Que son cárceles modelos. Esos son centros de entrenamiento de criminales y asesinos. Entonces, si seguimos en esa, lamentablemente, a la Procuradora General de la República y lo que dirige en esa casa, si el presidente no lo quita, va a pagar consecuencias. Oye, 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 el prestigio que tenía doña Miriam Germán cuando entró a la Procuraduría, hermano. Le mandó una carta ayer. Y cómo va a salir ahora. Le mandó una carta a la jueza. Subió una carta ahí. Que ella no sabía lo que estaba pasando. No, yo no sé. Y que ella no va a ser cómplice de eso. Yo no sé lo que pasa en mi casa. ¡Hola! ¡Habla! Dígalo. Dígalo. Al final, adelante, hermano. Mira para adelante. José David, buenas tardes. Buenas, acércate. Lo que quiero felicitar es por lo que tú le dijiste al señor Tineo sobre la persona que él estaba opinando. Gracias por tú decir eso. Gracias. ¿Con quién? Eso es con relación a cuál persona. Él estaba diciendo de que la persona que tiene preferencia sexual. Ah, ok, 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 ok. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, David. Gracias, David. Ese es mi pensar. Era al final, un minuto. Déjeme saludar. Póngame la foto de mi amigo Ricardo Nieves, el doctor. Póngase a Ricardo Nieves. Póngaselo ahí. Usted estaba preguntando. Yo le mandé la foto, señor director. Eso quería ver. Ve ahora. Mírelo ahí. Ricardo Nieves. Estuvio compartiendo un momento muy agradable en Puerta del Sol. Ah, pero usted. El pasado sábado en la tarde. Usted últimamente está haciendo un recorrido de glamour. Marchena. ¿Quién? Rafael Marchena. Tú dices que yo le he dado cacazo a Marchena. Y me recibió con los brazos abiertos. Ese no es el que le prestó el local al PRM allí en la Estrella Sanalá. Me esperó con los brazos abiertos. Ese fue el que trajo a la Z101 a su negocio. Puerta del Sol. Señor director, ¿me vas a dejar sin la foto? Májate, pero usted. ¿Eh? Hay un complot ahí en el control. Parece que hay un complot. Atención, Tineo. Al final. No, Tineo no sale en esa. Y él salió en la otra. Pero venga. ¿Qué complot de ustedes? Póngame la foto que me quiero ir. Por favor, señor director. Tengo que salir a buscar un menudo. Suéltame. Vamos a ver. Mírelo ahí. El doctor Ricardo Nieves. Un abrazo especial, Ricardo. Te mando muchos saludos. Igual desde acá le enviamos saludos y gracias por esa distinción que siempre ha tenido para los opinadores. Correcto. A través de este programa que hacemos prácticamente lo que tú haces desde tu medio de comunicación en la capital. Te mando saludos también su esposa Juana, que él no la deja. No, Ricardo. Es ella que no lo deja. Ricardo anda con su mujer para arriba y para abajo. Ella conoce. No, que Ricardo es un hombre de su casa. No, Ricardo es un hombre de su casa. Hombre, está tranquilo, está tranquilo. Así que, Ricardo, un abrazo. Placer siempre saber de usted y mucho aplaudir ese momento que compartieron ahí en el carrito de Marchena. No, no, en la Puerta del Sol. El carrito de Marchena quebró eso. Ah, no, yo tirando. Marchena es mi amigo, mi amiga. ¿Tu amigo Marchena? Extrañable amigo Marchena. ¡Llévatelo hermano, corre! Nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53. Nuestro contenido está disponible en las 24 horas. Gracias por ver el video.